En estos momentos tan difíciles y de pandemia que nos aísla físicamente, nos acercamos gracias a la labor del periodismo y de ustedes los periodistas, que han hecho posible que el distanciamiento social no se sienta tan impactante. Hoy, Unimayor quiere hacer una felicitación a todos ustedes, agradecerles por el trabajo, el acompañamiento y toda esa labor de transmitir y comunicar lo que nosotros hacemos como institución. ¡Feliz Día del Periodista!